Infopork.com Buenas tardes, estamos con Leandro Galatro, es el flamante gerente comercial para el área de nutrición animal de Oltec Argentina. Lo queremos comentar a toda la audiencia de Infopork porque es un nuevo rol que ocupa dentro de la empresa. Quería que nos cuentes un poco qué significa para vos este desafío. La verdad que para mí esto es un desafío muy grande. Hace cinco años que estoy en la empresa, siempre desarrollándome desde el punto de vista del marketing y a raíz de unos cambios que la empresa decidió tomar el año pasado, se presentó esta oportunidad para mí de dirigir el departamento de ventas y marketing, a lo cual asumo la responsabilidad y la verdad con muchas ganas de poder hacer que Oltec crezca a nivel argentina, no solo en la especie de cerdo, sino en todas las especies que podamos participar. ¿Cuál es el desafío para cerdos? ¿Cómo piensan posicionarlo y si es importante para Oltec este sector? La verdad que sí, la industria de cerdos es muy importante para Oltec Argentina. De hecho, hoy estamos trabajando muy fuerte con la industria, con el análisis de micotoxinas, que nosotros hemos visto y nos han hecho notar la industria que es un problema que está habiendo. Y bueno, nosotros justamente el año pasado lanzamos un nuevo producto, que es un Maicos Oramá, un nuevo producto totalmente renovado para la industria y para un secuestrante de micotoxinas, que este producto no solamente es la venta de un producto, sino que es una venta de un programa de manejo de micotoxinas más integral, lo cual hace que se reduzca al mínimo los efectos que pueden causar las micotoxinas en los animales. No solamente va a estar basado en esto la estrategia de la empresa, sino también estamos saliendo muy fuerte con las tecnologías de reemplazo total de minerales inorgánicos, con un producto llamado Bioplex TR, que reemplaza totalmente todos los minerales inorgánicos, a lo cual creemos que el mercado puede adoptar muy bien esta tecnología y hacer que cada vez se produzca mayor desierto de manera más natural con estos productos inorgánicos.